¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? En el día de hoy, traigo una auténtica locura. La verdad que me estaba riendo muchísimo editando los clips que vienen en este vídeo. Os digo de verdad, las maneras que tengo, los rituales que tengo cuando acaba una raid e intento que ese Pokémon sea Shiny, es descomunal, ¿vale, Keybrons? Es descomunal. Yo, la verdad, es que estoy como una regadera. Y cada vez pienso que estoy como una regadera. Dime en los comentarios si te has reído o no, porque, vamos, o sea, me interesa saberlo. La verdad es que yo me río solo, ¿vale? Yo estoy editando y me río solo. Tenemos una nueva actualización, antes de todo, ¿vale? Que es, atención, una auténtica locura, ¿vale? Porque, por ejemplo, podemos ir a por un... Bueno, voy a coger, por ejemplo, este... Voy a buy 96 de Juve y al darle a evolucionar, te va a decir exactamente los puntos de combate que va a alcanzar, ¿vale? Porque, bueno, tú podrás ver así si te interesa o no evolucionarlo. ¿Esto por qué es útil? Pues muchas veces, Keybrons, capturas en un Community Day, por ejemplo, ¿no? Para hacer la evolución o no. Ay, este me sirve para Liga Super. Pero no sé si se va a pasar de puntos de combate. Pues ahora ya, ¿vale? Lo vamos a saber, ¿vale? Si pasa de esos 1500 puntos de combate o no para Liga Super. O si es otro Pokémon, ¿vale? Pues podremos ver... Bueno, por ejemplo, Keybrons. Esto es genial, ¿eh? Porque si lo tengo de Best Buddy, como lo podéis ver ahí, fijaros que al darle a evolucionar, me va a decir los puntos de combate, ¿vale? Los puntos de combate. Y atención, porque me dice también los puntos de combate si lo meto de Best Buddy, ¿vale? Si lo meto de Best Buddy. Y me está diciendo que, ojo, porque este va a... No es posible ya usarlo para la Liga de 1500. O sea, te lo marca aquí. Directamente te dice, ¿1500? ¡No! Te dice, ¿2500? ¡Sí! Liga Master, también, ¿vale? O sea, te va diciendo todas las ligas que puedes y que no puedes acceder. La verdad que me parece una actualización descomunal. Me, 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 me... Mirad, es que le hago una fotito aquí. Es que me encanta, me encanta. Yo, yo no sé si a vosotros también, pero esto va a ser muy útil. Y os digo, sobre todo cuando tenemos que hacer evoluciones masivas, entre comillas, lo de masivas, ¿no? Para intentar conseguir el mejor de PvP de 1500, de 2500, y el mejor, bueno, el mejor ya es el mejor, ¿no? Es el 100 de la Liga Master. Pero sobre todo para el tema de, de, de los Community Days, ¿vale? Lo veo muy útil en un Community Day. Ostras, este es bueno para Liga Super. Lo dejas, luego ves otro y dices, no, es que el otro era mejor. Vale, pero es que luego evolucionas el primero. Bueno, has, has transferido el anterior y dices, ostras, que se ha pasado de 1500, tío. Vaya F, pum, y te cae la gota. Pues ya no te va a pasar. ¿Por qué lo vas a poder comprobar? Claro que sí. Esto es genial, genial actualización. Y ahora, Keybrons, os voy a dejar con un clipecito descomunal, que espero que os haga sonreír, ya os digo, en el cual vais a poder ver cómo conseguí mi segundo Pokémon legendario Shiny del trío del lago, ¿vale? En el vídeo de ayer ya conseguí el primero, hoy consigo el segundo. Esperemos mañana conseguir el tercero, ya veremos a ver, y tener los tres. Pero de momento, ahí os dejo este clip que es descomunal y os va a sacar una sonrisa. O eso espero. Bueno, vamos, Keybronsitos, empiezan a llegar las invitaciones de Azelf de Latinoamérica. Vamos, que nos vamos. Vamos a ver si sale el Shinisito. Vamos a ver si sale el Shinisito. Uno, dos, tres. Venga, va, hombre. Va muy lagueado el juego últimamente. Dale, a ver, al resumen. Ah, hijo mío. Y... Dámelo en Shinipapu. Nada. Azelf, not Shiny. No, no, no. Segundo. Segundo Azelf que me invitan en el día de hoy. Vamos a ver si somos capaces de sacar el maldito Shinisito. Bueno, maldito o bendito, ya veremos a ver. Ya veremos a ver. De momento, maldito. De momento, maldito. Porque no entra, ¿eh? O sea, no entra, no... No es Shinisito. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, vamos. Otro Azelf. Dámelo todo, por favor. Dame el Shinisito. Nada. Nada. ¿Cómo tarda, no? Te deja ahí una... ¿Sabes? Te pone la pantalla en blanco y te deja ahí un momento de lujuria y orgasmo. Un momento de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego te da un bajón de golpe. Ah. Niantic, dámelo, Shiny. Niantic, dámelo, Shiny. Niantic, dámelo, Shiny. Dámelo, Shiny. Niantic, dámelo, Shiny. Dámelo, Shiny. ¡Me cago en toda tu cabeza! ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! Nada, tíos. Nada, tíos. Ni cantar, ni bailar, ni nada. ¿Lo hizo o no? Sí, 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 mirad. No me arruines. Niantic, no me arruines. ¡No me arruines! Niantic, no me arruines. ¡Dame el Shiny! Niantic, ¡dame el Shiny! ¡No! 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 pa papa papa rafa venga esta vez tiene que ser esta vez tiene que serlo II hace el zail y así si así ¡Uxi! ¡Ya van dos! ¡Ya van dos de tres! ¡Ya tenemos dos de los tres! ¡Dos de los tres nos queda el japonés! ¡Por favor, Uxi! ¡Ven pronto a mí! ¡Japonesito de mi corazón! ¡Vamos, quebrones! ¡Vamos! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Hala! ¡Toma! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Quiero el japonés! ¡Qué bonito es! ¡Dame el japonés! ¡Bien, bien, bien, quebrones! ¡Bien, bien! ¡Así sí! ¡Así sí, quebrones! ¡Qué guapo, por favor! ¡Qué guapo, por favor! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡No! ¡Un momentito! ¡Haz el favor de quedarte quieto! ¡Aquí, miradlo! ¡Chinisito! ¡Normalito! ¡Chinisito! ¡Normalito! ¡Es que me encanta, quebrones! ¡Vamos a verlo de espaldas! ¡Vamos a verlo de espaldas! ¡Ahí está! ¡Qué bonito es, quebrones! ¡Qué bonito! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡El trío del lago! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Y estoy en el día uno! O sea, ahora mismo estoy en el día uno, así que esto es maravilloso. ¡Claro que sí! ¡Bueno, quebrones! ¡Yo me he reído mucho, quebrones! Y al fin, tengo el segundo shinycito, que me encanta, quebrones. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Like, se agradece muchísimo! Comentad, pues, lo que os dé la gana. Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon o de Maduro Oficial en Español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene siendo, quebrones. ¡Vuestras capturas! ¡Vamos! ¡KeyBronGamer, baila conmigo!